Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde aquí, desde el Real Club Náutico de Palma, donde, como bien apuntabas, ya ha empezado esta 36 edición de la Copa del Rey de Vela. Esta mañana, pues efectivamente, hemos visto al Rey Felipe VI llegar puntual y rápidamente, después de saludar a las autoridades de aquí, del Real Club Náutico y los principales sponsors, pues se ha subido a la embarcación, al IFOS, y ha salido al campo de regatas. Yo he compartido toda la jornada ahí en Altamar, en el campo de regatas, y la verdad, pues no ha estado mal la primera jornada. El Rey Felipe ha ido a la caña del IFOS y estamos esperando en breves instantes de que llegue aquí otra vez a Amarre, y en cuestión de dos horas veremos el tradicional posado en los jardines de Maribén, con su mujer, la reina Leticia, la infanta Sofía y la princesa Leonor. Julián, ¿cómo se presenta esta edición de enguany de la Copa del Rey, pero desde el punto de vista más social, porque hace a personalidades? Pues sí, la verdad que en lo deportivo, pues ya lo comentarán nuestros compañeros de deporte, pero en el ámbito social se espera bastante ambiente. Cada día aquí en el Vila, pues habrá fiesta, fiesta para cuando lleguen todos los tripulantes de las distintas embarcaciones y luego rostros conocidos. Estamos viendo estos días a Pierre Casiragui, el hijo de Carolina de Mónaco. Recordemos que sus abuelos, Rainiero y Grace Kelly, estuvieron de luna de miel aquí en Mallorca, disfrutaron la luna de miel. De esto ya estamos hablando de muchos años atrás y el nieto, Pierre Casiragui, pues el año pasado participó en las regatas de la Copa del Rey. Le gustó tanto que este año vuelve a disfrutar a bordo del Malicia. Él lleva la caña, la verdad es que es un chaval muy cercano. Ayer vimos precisamente y seguramente hoy también vuelve su mujer Beatriz Borromeo a recibirle a pie de pantalán. Y bueno, pues en las próximas semanas veremos desde Ana Obregón, no podía fallar en un verano de Mallorca, hasta pues cantantes, sí, cantantes y actrices y otros actores conocidos del ámbito nacional. Julián, avui dematí li han fet la mateixa pregunta a los compañeros de comunicación que están destacados en el Club Náutico de Palma y nos han contestado a eso, escolta. El año es la más grande de la historia, el número de barcos, hay 138 barcos, también es la más grande el número de países representados y esto es la gran diferencia respecto a la anterior. Es una experiencia de todas las escalas, desde mirar en directo a Sarragata, podiendo salir a más barco y hacer un mes allá mirando a Sarragata. Será una copa muy caliente, muy larga, dura seis días, como sabéis, la competición, muchos barcos, muchos tipos de barcos, diez, diez clases en el agua. Aquí, prácticamente toda la gente que hace feina en el Món de los Mitjans, nos bloquejamos esta semana en el calendario y estamos a full time aquí. Quins atos socials no te perderás o están a la teva gente riguros? Hombre, avui és el sopar de patrocinadores y seguramente desde dijous que es la cena de armadores. Porque empezó siendo una cena exclusivamente para los armadores, que son los propietarios de los barcos, pero bueno, ha ido evolucionando, se ha convertido en una gran fiesta, yo creo que es una de las fiestas más importantes. Otro evento tan más importante es la entrega de premio. Esperamos que en esta edición el rey participi prácticamente en todas las etapas. Muchas veces participaba dos o tres días y ahora está todos los días viniendo. Está trayendo mucho la atención de la prensa, pues la presencia del príncipe de Mónaco, que está aquí navegando también en un barco. Com vivíu els mitjans de comunicació aquests días tan intensos? La veritat, amb molta calor. M'he estat aquí davant esperant que s'ha arribat el rey, m'he estat, jo crec que estem a 40 graus. Actos sociales, realmente sociales cada día. El desayuno, cuando viene aquí la gente, antes de que salga la gente al mar. Luego están por las tardes las fiestas para las tripulaciones. Cada día hay algo organizado. Eso es lo que nos decían José Luis Miró y otros compañeros de mitjans de comunicación. Yo no sé, Julián, si lo has anomenado antes o si no tiene sentido, pero la reina, Leticia, en el club náutico, de momento no lo han visto, ¿no? Bueno, yo creo... no, seguro que no lo hemos visto porque si no se habría formado un revuelo en todo el club náutico. La verdad que las pocas veces que han venido en ediciones anteriores se ha dejado ver y se ha notado mucho mediáticamente. Este año no sé si Leticia tiene previsto o no venir. Yo creo que ni siquiera ella lo sabe. Sorprenderá, improvisará, no lo sé. Eso sí, de momento Felipe ha cumplido en la primera jornada. El rey está aquí, por lo cual ya es un buen síntoma de que este año vamos a ver quizás más a los miembros de la Casa Real del Palacio de Mar y Ben aquí en el Real Club náutico de Palma. Orián, d'aquí un pari d'hores, tú lo has dit, está previst el tradicional posat. Serà en els jardins de Mar y Ben. Jo m'imagino que en aquest sentit sí que no ha d'haver-hi novetat. Las princesas, las princesas, las infantes, las infantes, las infantes de Leonor y los reyes. No té per què haver-hi cap novetat, perquè de vegades s'espera la presencia de la Reina Sofía i de vegades fins i tot en el darrer moment no se sap es que. No, claro. Antiguamente recordemos cuando el monarca era Don Juan Carlos I, pues siempre estaba acompañado, además de la Reina Sofía, estaba acompañado del príncipe Felipe, hoy rey, de las infantes, sus hijas Elena y Cristina, y los pequeños de la casa. En esta ocasión solo nos dirigimos, o se van a enfocar solo a los miembros de la Casa Real. Los miembros de la Casa Real son el rey Felipe, la reina Leticia y sus dos hijas. Por lo cual, Sofía y Leonor les acompañarán. ¿Qué se hace en estos casos? Todos los medios de comunicación nos reunimos una hora antes en el Palacio de Mar y Ben y después aparecen los reyes, con toda naturalidad, frente a todos los objetivos, y realizarán un pequeño paseo, paseo que este año se prevé por los jardines de Mar y Ben. ¿Cómo acaba el acto? El acto acaba dando la mano uno por uno a todos los medios de comunicación, a todos los compañeros que han cubierto esta información. Julián, ¿tú saps per què no van sortint a navegar els sis, els reis, i els nebots, aquest cap de setmana? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. El domingo vimos al rey hacer algunas prácticas de la IFOS por allí por Topí, pero realmente no ha hecho nada más. Ahora están veient imatges d'aquest posat que tendrá lloc avui a la Baixa en els jardins de Mar y Ben. En este momento está previst, crec que fins i tot el rey facin un recorregut de jardins que actualment estan oberts en el públic. Pot ser. Sí, están abiertos al público. Creo que durante su estancia, la estancia de los miembros de la Casa Real, no se abren al público, pero sí, lo mismo que pueden ver todos los turistas o todos los visitantes que quieran ver los jardines, pues va a realizar ese pequeño recorrido. Yo conozco un poco lo que es el Palacio de Mar y Ben. Espero que la luz acompañe, porque en este momento en Palma, toda Palma está un poquito nublada, no hay mucha luz. Espero que dentro de dos horas se abra un poco el cielo, porque serán unas imágenes mucho más bonitas. Sobre todo porque van a ser seguramente portadas de las revistas del jueves y del miércoles, por lo cual gana mucho si aparece el sol. Bueno, esta tarde en nuestro encuentro con los reyes y con sus hijas vamos a ver algunas cosas nuevas. Sobre todo con las niñas, con las infantas, pues hay mucha expectación sobre qué gestos harán, qué actitud tendrán, cómo se comportarán. Lo primero que esas niñas han crecido como 10 centímetros cada una, y vamos a comprobar si Sofía, la más pequeña, es más alta que la princesa de Asturias. El año pasado fueron las tres muy conjuntadas a un estilo marinero, así que estamos un poco todos expectantes. ¿Qué se van a poner las niñas y qué se va a poner Leticia? El pobre rey se nos queda a un lado, ¿no? No sé si la apertura de los jardines cambiará el escenario donde se sentaron el año pasado. Yo creo que vamos a tener un encuadre nuevo y diferente para que se note que ha pasado un año. Pues yo creo que este año, que menos, ¿no?, que la novedad, que esta apertura de los jardines al público, pues yo creo que lo que nos van a hacer es ese guiño y nos van a enseñar, pues un poco van a posar al lado de una escultura de mirón. Yo creo que hay más cercanía este año, que hay buena voluntad de acercamiento entre la familia real y la prensa, que es lo mismo que con el pueblo de Palma, ¿no? Bueno, hemos de decir que para ellos no son vacaciones, vacaciones privadas, van a comenzar a partir del lunes 7 cuando Felipe VI despache con Rajoy, una horita, y entonces ya sí que empezarán las vacaciones de la familia real. ¿Dónde se irán? No lo sabemos. Seguro que Letizia lo tiene todo atado y bien atado. Atado y bien atado, d'Ana Vanessa Sánchez, que obtendrá la reina Letizia. Bueno, Julián, estarem molt pendents d'aquest posat d'aquí un parell d'hores, que segurament demà serà portada de tots els mitjans, i que avui podrem veure aquest informatiu vespre d'Ivetra. Gràcies, Julián Aguirre. Gràcies.